...y se dispone a realizar el segundo salto, Virginia González, Virginia que es de la Federación Catalana... ...y que entrena en el Centro de Tecnificación de la Fusarda. Es una gimnasta que también ha tenido que superar una lesión últimamente... ...tenía un gran porvenir, ahora se está recuperando también... ...y la hemos visto en los obligatorios, en muy buena forma y con una clase excelente. Esperamos ver su salto. Ahí tiene marcado un 4'60, eso significa que va a ser un salto del grupo de los Yurchenkos... ...un salto que últimamente también están entrenando y están realizando en la categoría masculina. Es un salto que tiene un valor de 9'70, valor máximo, por lo tanto no llega al 10. Es un Yurchenko sin giro, cuerpo extendido, con giro que es el que hizo Laura, tiene el valor máximo de 10 puntos... ...por lo tanto hay tres décimas que pierde tan solo por la elección del salto. Posiblemente se resienta, haya preferido no arriesgar y limitarse a un salto de 9'70... ...que al fin y al cabo, si lo ha realizado en esta forma, casi clavándolo, puede obtener una puntuación alta. Gracias. 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 Gracias.